Pero que me están preguntando que ítems están rotos, que pesajes están rotos, yo estoy diciendo que no soy el betatester de Riot, que acabo de empezar a probar la season hoy, tío, o sea... Yo solo sé que partida que juego en otros partida que me la intea, gente. ¿Será hiperdesgraciado? Me intea todos los games. Está el... Está el anillo este del... Mira lo que me dio Tenjasa, mira mi skin inigo. ¡Ponlo! ¿Te dio Tenjasa? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Así funciona este vuestro ídolo, así funciona Tenjasa. ¿Favoritismos? ¿Pero esto lo diste con Dario? Sí, subir una partida. La primera partida subiré. Claro, o sea, hubo una partida con él, me dijo, va, venga, si me ganas la partida y me subes la cuenta diamante, te doy la skin. Ah, vale, vale, vale. Lo boosting encima, lo boosting. Porque oigo noble a Ozo. Por la novia. Que no, que no, que no, que no, que es mentira, es mentira. Bueno, gente, para los que no lo sepáis, Ornn es un campeón especial para mí. Fue el primer campeón que se me dio realmente mal dentro del LoL. Pero nos reencontramos. Y ahora hace que no lo juego tres meses, pero... Está rotísimo. Es tu momento de up las patas con Blitzcrank. Ah. No, no, ese no me hace las patas para no me vuelvo a jugarlo. ¿Por qué es un pachoncito en Palabosa? ¿Cómo, cómo, Fernández? Fue su primer main, madre mía. La primera vez que lo jugué a Ornn fue literalmente en un torneo contra gente de Master Elo. Y me dijeron, tienes que pegarte Ornn. Y dije, vale. Fue un desastre. Vale. Pero ganamos. Menos poco. Vale. Os preguntaréis por qué me he buildeado solo esto, ¿vale? Uy, va. Que no me he subido nada, tú. ¡Hostia! Pensaba que tenía subido esto. Vale. Me he buildeado esto porque cuando llegas a 415 te compras el otro idem, ¿vale? Me he mejorado. Me despuche y me lo compro. What? Sí. Ahora. Se mejora. Tenemos escudo que un potencia de ser utilizable, ¿vale? Es un truco con Ornn. Como veis está bastante balanceado, es un campeón bastante balanceadillo, no os voy a mentir. Bueno amigo, ya te puedes ir a base, si no quieres que te explique eso. Vale, cuidado porque Lee siempre está por aquí. ¿Qué pasa en Seba, tío? ¿Qué tal? Se me ha cambiado esto. Vale, ahora sí. Mejor skin de horn en tu opinión, sin duda alguna, a ver, estoy en duda entre esta y esta. Vale, uno por uno, bien. ¿Cómo lo ves, Sara? Leyéndome los ítems porque no tengo ni idea de lo que han metido aquí. ¡Pam! 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 R de swing Sabe a cereza, no está mal. Tengo R, eh, ozo. ¿Tengo como? Tengo R. Yo no, pero estoy subiendo. Vale, sobrao, sobrao. Es mi main, tío. Pana. Toma, cabra, hijoputa. Liss en medio. Vale, Liss en medio. Tiene TP. Vale, creo, sin duda alguna creo que va a ser optear, eh, el Orn. Pero muy vasto. No. KS. Puto. Kill secure. No, kill secure, cabrón. No, Lissi. Vale, ven del puto enfermo, eh. Está yendo del disigna red. No está Talon así que es kill. Sí, está por aquí todo el rato. Pero yo no puedo ir. Tengo vida. Mejor a Míticos también, Fernández. El OPG está mal, tío. Ahora... Bueno, luego paso el correcto, ¿vale? Vale, nice. Tengo el TP para abajo. Este tío supongo que te da TP también, pero no sé. Vale. Eh... Te paso el... Mío OPG. Bueno, OPG no. Tengo de uso el League of Raps. Vale. Es este, vale. Tienes que copiarlo sin... Tienes que copiarlo entero. Pam, 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 pam. Ehhh, no está Talon, eh. Creo que estoy de arriba. Vale. Vale. Tengo R en 24, Ozo. Joder, otra vez. Uy, ¿este qué hace aquí? ¿Puedes salir de ahí? No. Vale, estoy... Estoy rotando. Vale, R de... No tenía ni E ni R. ¿Qué haces ese tío ahí? ¿Qué coño? La existencia... La experiencia... ¡Kilogol! Quería entrar con la W y la Q porque sabía que iba a dar la vuelta, pero no me ha dado tiempo a hacerlo. No me ha dado tiempo. Cuidado que estará por... Seguramente por el tapo y eso haciéndoselo. Voy para allá, voy para allá. Sigue siguiendo. No creo que es tan imbécil de ponerse... No creo que sea tan imbécil, ¿no? Es imbécil. Sí. Sí, sí. No, pero... ¡Dame lo que dices! Ya, ya, ya. Me he ido para atrás. Ya a mí no... Me da igual... Me ha ido el color. A mí si tiras la R, no. Que se quema el chocolate. Vale, Lutio. Cuidate. Bruaso. Ah, que daño. Ah. Me basta conmigo mismo. Y con Martino. Vale, no tengo golpe Atecate a mi Si te salta un poco, es que creo que me está viendo Ah, si le acabo de ir del guarda ahora Una flecha, una flecha del amor, una flecha del amor Nah, tío Así lo ha hecho con las mujeres No Oh, voy No Me ha tirado el ignite y todo Me han llevado el gordete, no pasa nada Oh, Dios Oh, Dios Ok, la kill pa' mi Si ponéis un guard detrás No tiene ult ni flash Pues ahora voy para bot Yo no tengo R, voy ya, voy ya No me han diviado, tío No, me mato Te mato Tengo TP igualmente Vale, buena Ha flasheado el tío este, ¿vale? ¿Tienes TP? Si Voy para arriba No, se va a quedar, no llego No, se va a quedar Había un chino ahí entre conmigo Había un chito No me quedes en el primer seto Tengo ya el mejor, eh Tengo ulti, puedo subir, eh Vale, yo no tengo ulti Pero él no tiene flash, ¿vale? Vale Tiene Recuperar ulti, no lo sé Voy a Beba y te darle, ¿vale? Eso no necesita guardar Voy, eh Creo que no he escapado igualmente Pero yo que sé Así Otra flecha del amor No está talón, eh Da igual Mira la armadura que tengo O sea No, si no, lo digo por ti Lo digo por ti Ah, vale No, el ozo Yo creo que está un poco Donetillo, eh Ah, no, está aquí Está aquí Si ya no tiene ulti, acaba de gastar conmigo, esta si porque le he pegado la valiza de su vida. Cuidado que salí sin embote, no os miráis ahora. Talon no tiene ulti. Te van a ayudar, te van a ayudar, sal de ahí, sal de ahí. Estoy cogiendo muchas placas en verdad. Voy directa a bote, voy para allá, salí sin ahí, viendo el bobo. Nooo, soy inmortal ya tu, madre mía. Loool. Puedo ir Talon, eh. Joder, este tío me lo guaso, tío, loco. Puede ser un poco tonto, pero las habilidades de Talon tienes empleado. Si, la pasiva. La pasiva si te mete 3 habilidades o básicos, consecutivos, te haces agarrar. Vale. No veo a nadie, eh. Aquí, cuidado. Esta Talon, eh. Vale, creo que esta en tope, el Lee Sin. Si, definitivamente esta abajo, esta abajo, esta abajo, esta abajo. Este tío esta tirándome para delante. ¿Te esquivas? No, no tengo. Estaba allá por detrás un poco el Lee Sin, eh. Me das leche a mi. Bueno, vale. A ver si pega. ¿Para donde? Si pega es tu tío. ¡Noooo! No, tío. Yo compro en el Home. Sonríe, que vas a Youtube, loco. ¿Veamos a este pavo? ¿Me puedes matarlo? Sí. Estoy llegando, eh. Estoy llegando, estoy llegando. Vente arriba, vente arriba, digamos. Eh, voy para bot. ¿Tiene ulti, Julián? Vale, no tiene ulti. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Vale, ha ultiado el Saiyan. Ulti por ulti. No tiene ulti, eh. No tiene ulti ni flash. Ozop no hace ni puto caso, tío. Vale. Voy, eh. Ozop. Ozop. ¿Cómo, cómo, cómo? Está el talón. El talón, el talón. Talón. Ozoop, que jodan, tío. Que no hace ni caso. Voy, 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 voy. Ayuda. Ayuda, 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 ayuda. Estoy yendo. No muero. Vale. Eh, me lo llevo yo. Vale. ¿Eh? ¿Playstyle? Uy, lo huevo. Madre mía, madre mía. ¿Has dado una flecha? ¿Has soñado? Hola, la verdad. La primera. Ahí va subiendo la... Ya no hay dais de redención. ¿Cómo que no hay dais de redención? ¿Cómo que no se va? Hoy no ha habido dais de redención. Siempre hay dais de redención. Tengo mejor los partys con Darius. Los dos han ido bien. Aunque la última... La última... Una la hemos ganado, estompeado. Y la otra no la hemos ganado. Vale, buen farm. Me veo el chango, tío. Me tienen dominado el litio. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde vas con hoja de redeniten, cabrón? Que eso ya no es meta. Pues... No sabía que armarme. Aprende a jugar al LoL. Ochango Twitch. Me estoy haciendo una build... Que a base de pegar básicos... Se me aplican... Velocías de movimiento. Nooo. Eh, que voy, que voy, que voy. Tengo R, eh. Fíjate. A la lado de Ochango. R, limpízalo. Pero no te mueras. Llegan todos, eh. Llegan todos. Llegan todos. En el rival, ahora... Siga Tiene un buenísimo color, mano. ¿Has visto, luciano? ¿Has visto, tío? Es, sí sí. Impresionante, chaval. Impresionante, tío. Impresionante, tío. La segunda la llevaste... La segunda la llevaste redención. Un facto determinante... No, no, no. La segunda... La perdimos, tío. ¡Por España! ¿Cómo se haría el otro, tío? Ay, vale, ya tengo esto. Ya no da mana el liche, ¿no? No, da efectos de impacto. Lo igual te interesa mucho, ¿no? Tengo que voy a probar a ver qué tal está ahora. Vale. Yo creo que ahora no nos vamos a hacer una warmo, ¿no? Bien fresquita. Pero yo creo que tengo resistencia ya para parar un tren, ¿eh? Hostia, tío. No es normal tener 3.000 levy de estas resistencias a minuto 19, tío. Demasiado. Yo aún no puedo mejorar, aún no puedo mejorar ítems, creo. ¡Oh, chango! Ah, pero me lo estoy dando los ítems. ¡Oh, chango tiene un ítem, gente! ¡Uh! No tiene TP el freiner. ¿Qué es eso que tira? No es un ítem. Es el ítem, ¿no? Sí. ¡Ah, qué daño! Si puseas, eh, libero. Sí, sí, sí. Vamos a ir, digamos. No, 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 me he seguido un ítem. No nos da tiempo, ¿eh? Vale. No tengo flecha. Aguanta, 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 aguanta. ¡Ah! ¡Que te aguanto, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hay fiesta? ¡Hostia! ¿Se ha pasado talón? No, 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 me voy, me voy, me voy, me voy. Vale, puedo mejorar ya, ¿vale? Aquí me interesa mejorar. ¡A mí! Pero puedo mejorar. Ah, claro, puedo mejorar. No, en verdad no. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Ven, ven, ven. ¿Qué ítems mejoras? Pero si es que no sé ni qué tengo que hago. El mítico, el mítico, el mítico. ¿Y cuál es el mítico? Ah. Hay un ítem aquí que me puedo comprar y no sé ni lo que haces. ¡Uy, voy, 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 voy! Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Tengo R. ¿Tienes un bra? Vale. Oye, no. No tengo R, eh. Vámonos, 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 vámonos. No, mi gente, me muero. Ah. Me escapo. No. ¿Escapamos todos bien? Le hecha en 7. Le hecha en 7. Eh, ¿cómo te veas, Ozop? Tengo R, eh. ¿Qué puedo entrar? Eh, un bra. Vale. ¡El Jhin, el Jhin, el Jhin! ¡Hasta nunca! ¿Qué dices? Se ha quedado un toque, tío. Qué lástima. ¡Yogo, Yogo, Yogo, Yogo! ¡Métele, métele, loco! ¡Métele, Smaus! No, yo ya no lo meto. Me muero, gente, me muero, mi gente. Ha tirado Flush. Bueno. Dale, Orn. ¡Dale, loco! Peque campeón, eh. ¿Cuál? Yo creo que sin duda aún es el más roto que he visto, eh con...? ¿Cuál? Ehor, 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 buf, demasiado, demasiado exagerado, me parece la naturaleza, no, no me interesa Warmoj No, GL, GL para bajarme ellos, bueno, tiene el Liandry de, del este, pero quitando eso, no tiene nada Menos muertes inesperadas Llego, chango, aguanta Venga, va, que te sacas el primer hit antes del minuto cuarenta Ya, ya me lo saqué, ya me lo saqué ¿Dónde vas? Ven aquí Su puta madre ¿Te lo he quitado? Si ¿Qué hace? Uy, te ha dado a la copa ¿Te ha dado? Ah, no me lo he dado ¿La que me tiró? ¡El G! Eh, eh, no has hablado aquí aún, eh Au Te va a suicidar ¿Te la llevas ahora o no? No me llevas ni así No me llevas ni así No me llevas ni así Oh, mira lo que me pega, eh, no me pega ni nada tú ¿Ruseamos esto? Pero nuestro cacix ha dicho que te chupa un huevo y se va a top Bueno, nuestro cacix le ha chupado un huevo y se va a top ¿Qué le voy a dar? Nooo Estoy viendo, pero no sé si llego No, que va ¡Casi llego! Yo no entiendo a nuestro jungla de Spielpuster con Kha'Zix, tío ¿En serio creéis que este tío se haga coaching? La desgracia, estoy haciendo 4-1, cabrón 4-1, 4-1, ostia, estoy a dar, ozo ¿Quieres coca el objetivo? Madre mía Ahí está No tan educado de pesquillo, ¿eh? Ojo Toma Ouu El chango cuando mata a alguien Ouu ¿Por qué si lo mata? Vale, yo tengo que seguir guardando Ah, que este es el liandris Ah, que este es el liandris Hmm, vale, es un ítem mítico Ah, igual tú, tú tengo ítem, ¿eh? No, 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 no No, no, no El cillan da un poco por culo, ¿no? ¿Verdad? El cillan da un poco por saco, ¿verdad? No entiendo lo que dices lo primero El cillan da un poco por saco, el cillan Ah, cillan Tengo que coger nivel para mejorar objetos, ¿eh? Cuidado No veo a nadie Ah, ¿convergencia y el cc qué? El gc El gg El ntc Hostia Míelo, tú Míelo 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 Voy, 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 voy Le quiero muerto Oh my god, no seas al i6, tipo, no Y si Y... Oh no ¿Y cillan? WTF? ¿Ploto? Oh, hola Y si también hay que ploto EFE Ah, es que salite, el emoticuno No Ufff Vente, eh, vente, eh Ah, bueno, voy, voy ya Te mejoro Uy, no han visto Esto es horrer, que lo quiera El terror es tipera congonao, ¿eh? Uy, yo me voy a... Oh, el dios Nooo Quack Y oh, el puto cc del disin Me, me ha jodido mucho eso Sarga, ven a cogerlo, ven a cogerlo No puede Nooo El 4, el 4, el 4, el 4 Me he curao No tengo red, chicos Cogele, cogele Y ya voy Moriré por el red Dale, matalo Tuyo Tienes Elisir atrás, elisir atrás, me ayuda Voy, 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 aguanta Pa' allá no, pa' allá no Se ha estampado toda la pared Y ya has comido la pared Se ha estampado toda la pared No, es por la onda de choque No, es por la onda de choque No, por que me estampe, coño Ya se que me atraviesa Soy main horn, es la vida Me como unos muros que ni aburbesas Hola Me voy, indignao Pero habiendo cenado Me cago en 10, mueve, ven aquí ¿Qué quieres? Coño, mejorarte el puto video, loco Dragoncito Ola ¿Has visto la letalidad que le suma? Venga, ¿qué me estás contando, tío? Hostia Qué roto está, tío Me meto, eh, tengo ulti Cuidado, que trago a te metes, a lo mejor no sales Bueno, pues si no viene nadie más Siguiendo, siguiendo, siguiendo No Loll Cuidado ¿Tiramos torres o qué, chicos? No El Isid me estabas peleando, ¿sabes? ¿Qué esperas? Dos Qs, right away No Voy a meter presión en la top Quedaos, quedaos en bot ahí metiendo presión A ver Uau, uau, uau Joder Te cura mana Ahora el Gromp Aguanta, Chango, que voy Te voy Nooo Te mato Te voy, no, tú corre Joder, ¿cómo correr? Esa le dio en dash Me flasho, eh, quiero... ¡Qué cerdo! Hola, el Talon, tío Que monete Que lleva, eh Que lleva, super lo que lleva Para vida, policía Viento huracanado Ah, esto es lo que se desplaza, ¿no? Sí ¿No es este? ¿Vale? Vale, tengo la gárbola Petrea Casi, casi Está bien En algún momento pasará Eh Ahí está Voy a por el Jhin Tiene resiliente Cuidado, eh Tiene flash Tiene flash Bueno, estaría Ayuda Que esto no lo mato Voy GG Buena Ardu No se me interesa No se me entrena Ah Carriado Carriado Soy un or Que no sabe antes su trabajo Perdona, pero de hecho Mis objetitos Y ahora estoy de chill Mis objetitos, eh Estoy de chill Me imagino or Con un martillito en la mano Un mini martillo Diciendo Es que yo tengo mis objetos A mí déjame tranquilo Con mis caprichillos, eh Desapareció El 4 Oh, ahí con el aliento de la victoria Eso que me da Creo que se queda el escudo, ¿no? Ay no, ay no Dios, que quiero llevar una Mierda Eh, cabrón se hace caca la goma No sé de quién me hablas Mira, mira mi vida 4530 y de repente 4600 Ya la bolita Bueno, pues ya le di dos partidas con él, tío Estoy probando otros campeones en top Bueno, hemos probado también una de carry Y un fungolaz Por España Ay, mierda, no estaba viendo, estaba viendo, estaba viendo Movi, movi Siguiente Se me fue un poco, eh A mí, a mí, dos, no Mirad, 4800 de vida, gente Y me falta un ítem Ya jugué dos partidas con él Las dos que seguramente vayan a YouTube Porque fueron dos buenas partidas, la verdad Estuvieron bien Eso te Te cura Ese ítem no te cura Te da un escudo Vaya, no puedo usarlo, tío Ah, está bien Creo que es el campeón más pujado, eh Actualmente Por, con diferencia en top El mejor campeón ¡Gracias!